¿Por qué me siento culpable? ¿Por qué me siento culpable? ¿Por qué me siento culpable? Cuando se empiezan a creer a alguien es cuando el juego empieza a gustarme Si la sangre del suelo no es mía, ¿por qué me siento culpable? Por mucho que persiga la liebre, yo y el malfario unidos en un pacto de sangre Es inquebrantable, toda mi infancia ha sido una eterna caída libre Una máquina enchufada al brazo de mi padre Ahora entiendes por qué nada de lo que pienses va a quitarme el hambre Y vos sos la nightmare Si de apretar el gatillo no sé a quién, pero sí sé por quién Admite locutas, irremediable Que me cien el lauren, gana el doble chuleando tu culo like iceberg No soy nuevo manchando el cupitre, soy de la quinta del buitre Me echaron un cable, sí, pero al cuello Tengo cicatrices en las manos de ponerlas en el fuego ¿Por qué no debo? Una de cristal, un crisantemo Hacerlo purgar o hacerlo eterno Destapo, metro y bebo Por mis chicos, mio fratello ¿Por qué no siento culpable? ¿Por qué no siento culpable?